Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro. Barranca Bermeja, moderna, segura y productiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al boletín informativo de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. Les cuento que la Secretaría de Infraestructura de la mano con Impala unieron sus fuerzas para recuperar la malla vial de la carretera nacional. La Secretaría de Infraestructura de Barranca Bermeja les cumple a las comunidades aledañas a la carretera nacional con el mantenimiento de esta transitada vía. Estamos desarrollando unos trabajos que consisten en retirar cada uno de esos fallos. Esta era una vía que presenta unas condiciones bastante críticas, se ha deteriorado mucho por el paso de los vehículos pesados. Entonces, vamos a atender todos estos sitios más críticos de la vía retirando los fallos. Nos estamos vinculando desde las dos entidades con el aporte de material. Los trabajos de la Victoria Funcionaria son transitorios debido al alto grado de transitabilidad. Estos son unos temas que se van a llevar y se van a continuar en una mesa de trabajo que tenemos. Sabemos de la responsabilidad del municipio de mantener las vías, pero también a Impala se le ha hecho un llamado porque toda la carga que está pasando por aquí, de manera progresiva, afecta al estado de las vías. Puesto que los trabajos se realizan durante el día, es necesario el manejo del tráfico, el mismo que es irrespetado por los conductores. Desde la Secretaría de Infraestructura se han dispuesto los trabajadores oficiales, quienes, de ellos, cuatro personas están encargadas de realizar esas labores de paleteros, de indicarle a las personas cuándo deben transitar, de controlar el tráfico por este sector. Es una vía bastante compleja por el tráfico que manejan. Los trabajos de mantenimiento de la carretera nacional se extenderán por 15 días. Y el municipio le da continuidad a la construcción del colector comercio, con el cual se captarán las aguas residuales de este sector. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa la construcción del colector comercio, uno de los componentes del plan de saneamiento hídrico. Se continúa con la instalación de la tubería para la línea de impulsión, que conectará este sector de las aguas que sean recogidas del sector comercial y serán llevadas hasta el colector ferrocarril. Son 500 metros aproximadamente de tubería que falta por instalar en este sector y se tiene programado que al cabo de unos 15 días ya este tramo esté completamente terminado. Los trabajos en el malecón del Cristo Petrolero se suman a los ya realizados en el sector del muelle. En el sector del muelle también se están terminando de realizar ya actividades, una instalación de la tubería en este sector que recoge las aguas sanitarias de toda la parte del muelle. Estas aguas van a ser llevadas a la estación de bombeo, que estará ubicada en La Glorieta, que está frente a la policía, y de esta estación de bombeo es conducida hacia la tubería que está instalada aquí en el sector del Cristo Petrolero. Las aguas residuales que serán captadas por este colector serán tratadas en la Petar, un proyecto a punto de ser licitado. Bueno, este proyecto se encuentra en trámite, estamos pendientes de la publicación de la licitación de este gran proyecto. Es importante que Barranca Bermeja sepa que el cierre financiero de la planta de tratamiento de aguas residuales ya está dado, recursos que aporta Ecopetrol y que aporta el municipio de Barranca Bermeja para llevar a cabo una realidad de este proyecto tan importante en materia de saneamiento para Barranca Bermeja. El plan de saneamiento hídrico es uno de los compromisos del alcalde Elkin David Bono Altahona con el gobierno nacional para descontaminar el río Magdalena. El presente es una decisión, el futuro es el resultado. El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en infraestructura. Barranca Bermeja y Bucaramanga estarán conectados por una doble calzada. Aquí se construirá la refinería más grande del país y también el puerto fluvial más moderno de Latinoamérica. Barranca Bermeja quiere estar a la altura del reto y por eso invierte en proyectar las obras de infraestructura más importantes de su historia, convocando a los mejores arquitectos del país y el mundo para el diseño de ocho macroproyectos que transformarán positivamente la ciudad. Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro. Conozca los avances y los beneficios de la nueva agencia de empleo en Barranca Bermeja. Este es el nuevo centro de empleo de Barranca Bermeja. Más y mejores oportunidades de trabajo para quienes buscan empleo y para quienes requieren trabajadores idóneos en sus empresas. En menos de cuatro meses de funcionamiento, más de 5.000 barranqueños han registrado aquí sus hojas de vida. Alrededor de 300 de ellos han conseguido empleo y cada día son más las empresas que se inscriben en este portal. El servicio público de empleo es una oportunidad para todos. Ahora está al alcance de la mano en Barranca Bermeja. Los buscadores de empleo pueden utilizarlo independiente si son bachilleres, técnicos, auxiliares, empíricos, tecnólogos, profesionales o especialistas. Todos, absolutamente todos, pueden registrarse en www.redeempleo.gov.co. A los empresarios les facilita encontrar en menor tiempo y con menos recursos el talento humano que buscan. El centro de empleo Barranca Bermeja brinda grandes oportunidades para nuestros empresarios. Primero que todo, a través del centro de empleo pueden encontrar las personas más idóneas y mejor perfiladas para sus futuras vacantes. Aparte de todo eso, ayuda a disminuir el alto índice de rotamiento que se puede generar en las empresas, aumentando de esta forma su productividad y su competitividad, ya que al momento de seleccionar el personal o vinculado a su empresa, tienen por seguro que son personas idóneas y han pasado por un proceso de selección adecuado. Además, todos los servicios son gratuitos. Registro de hoja de vida, orientación laboral, asesoría permanente, acompañamiento en la búsqueda de empleo, formación para el trabajo. Servicio Público de Empleo en Barranca Bermeja. Así se busca trabajo y trabajadores hoy en nuestra ciudad. ¿Cómo le pareció el servicio? Excelente. ¿Por qué? Porque hay bastante espacio, el ambiente es muy bonito, no es de eso que siente un apretufado y como que, como con ese nerviosismo, ¿no? Aquí es como llegar a su casa, tranquilos que aquí no le van a falliscar ni le van a decir nada, aquí les vienen es a colaborar. El servicio en esta parte pues me ha parecido muy excelente, por parte de Cafaba muy bien. ¿Qué piensa? ¿Cómo enteró el nuevo servicio? Yo me enteré, fue por medio de un hermano, que él me dijo que estuviera pendiente porque estaban recibiendo las hojas de vida para postularla aquí en Cafaba para las cuestiones de trabajo. Llegué con la ilusión de una nueva expectativa y un cambio de las postulaciones. Encontré que aquí pues simplemente con los datos aquí mismo no sale postulado y le avisarán a uno en el correo. Con éxito se dio en Barranca Bermeja al segundo congreso latinoamericano de investigación en didáctica que organiza la Unipas y apoya a la Alcaldía Municipal. Mario Quintanilla Gatica, profesor de la Universidad Católica de Chile, es uno de los 18 conferencistas que participan en el segundo congreso latinoamericano de investigación en didáctica de las ciencias experimentales, la matemática y la tecnología que organiza la Unipas y apoya a la Alcaldía Municipal. Es relevante ir construyendo caminos conjuntos en la región latinoamericana y sobre todo en un momento particular de la historia política y social que vive vuestro país. No me siento tan colombiano como usted porque he venido muchas veces aquí y me parece que es una manera también de dar una señal potente al espectro político, al espectro social y académico de que podemos ir construyendo una idea educativa sobre ciencia y sobre la enseñanza de la ciencia y sobre todo sobre formación de los profesores que se ajuste a estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Quintanilla Gatica asimismo rescató la importancia de este tipo de eventos educativos cuente con la vinculación de la Alcaldía Municipal. Esto es lo que me ha sorprendido gratamente, yo creo que aquí hay un elemento que no puede dejarse desdibujado y que hay que reforzarlo y es que la autoridad cree en un proyecto educativo de comunidad y a mí me parece francamente admirable. Ojalá tuviéramos en la región y hablo en general de América Latina autoridades tan visionarias y sobre todo con inteligencia creadora como lo que he escuchado yo esta mañana del señor Osvaldo Calao que creo que es una de las personas que ha impulsado este trabajo y me parece francamente notable que puedan continuar haciéndolo. El gobierno municipal a través de la Secretaría de Educación trabaja de la mano con las universidades públicas en pro de garantizar estos espacios que mejoran la calidad de la educación en Barranca Bermeja. En esta apuesta del día de hoy hemos casado con un recurso financiero representativo para que el evento se desarrolle de la mejor manera posible. Felicito al rector de la universidad, a sus docentes, a sus directores de escuelas y a todos sus estudiantes. Por su parte, la Unipaz hizo el reconocimiento al gobierno municipal por el aporte que ha venido realizando en pro de la educación superior. Bueno, este es un reconocimiento a un trabajo que hemos hecho mancomunadamente con el Secretario de Educación. Le ha apostado a la educación no solamente en el municipio sino en las estrategias de educación superior porque al generar procesos de desarrollo que permitan que más jóvenes ingresen a la educación superior, le estamos apostando a una paz dudadera y sobre todo le estamos apostando a ciudadanos competentes. En el segundo congreso latinoamericano participaron más de 800 estudiantes y profesores de toda la región y contó con la participación de confesistas internacionales y nacionales. Participa este 20 y 21 de agosto en el séptimo congreso de seguridad y salud en el trabajo. Trabajar seguro garantiza un buen futuro. Invita Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja Secretaría Local de Salud Comité Local de Salud Ocupacional Entrada Libre y Gratuita 20 y 21 de agosto Auditorio del Senado El presente es una decisión El futuro es el resultado El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en tecnologías de la información y las comunicaciones Barranca Bermeja es el primer municipio del país en crear una Secretaría TIC Ocupa el segundo lugar en tener más ciudadanos digitales certificados Cuenta con tres puntos Vive Digital y será el primero en pasar de la educación tradicional a la educación digital con 700 aulas digitales Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país Barranca Bermeja Ciudad Futuro El primer mandatario de los barranqueños el Quindavit Bueno Altaona se reunió con los agentes de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja para comenzar a diseñar acciones ante la ejecución de los macroproyectos que se avecinan entre ellos el de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja y así evitar que se presenten inconvenientes que afecten la movilidad en los habitantes de la ciudad futuro Barranca Bermeja es una ciudad con 200.000 habitantes según el censo del DANE del 95 y la ley dice que por cada 100.000 habitantes deben existir 50 alferes o sea que aquí tenemos un déficit porque somos más de 200.000 pero con el que tenemos del DANE ese censo Barranca Bermeja necesitaría 50 alferes más a mí me parece necesario mirar eso porque lo que se avecina con la modernización de la refinería con las horas pico como está creciendo la ciudad necesitamos que no le sigamos cargando a un número muy pequeño de alferes toda una carga de una ciudad con la que ellos no van a poder el alcalde además agregó que es necesario también modernizar la parte administrativa de la institución para que se puedan enfrentar los retos que se aproximan tenemos que hacer un estudio concienzudo un estudio técnico para mirar la viabilidad y que es lo mejor que le sirva la extensión de tránsito por su parte los agentes de la ITTB manifestaron su constante compromiso por mantener una buena movilidad en el puerto petrolero positivo esa situación con el señor alcalde los acuerdos porque él como presidente de la junta de tránsito y transporte está comprometido con el incremento del personal la modernización de tránsito y transporte de Barranca Bermeja hacer que tránsito de Barranca Bermeja sea una oficina más ágil que ofrezca mejores servicios a la comunidad entonces el señor alcalde se quedó comprometido con nosotros para el próximo año a partir de este año inclusive empezar a trabajar y prepararnos para el año 2015 hasta aquí las noticias que hacen de Barranca Bermeja la grandeza de un país recuerde visitarnos en nuestro portal web www.barrancabermeja.gov.co hasta pronto www.barrancabermeja.gov.co